No sé, no sé, no sé. vamos que no te dejamos a la fuente de tu cuerpo, y que vivamos los momentos, vivamos los momentos, lazım evitar, y que vivas en las manos, en esta, en esta, en esta ruederaó, la musica de tu cuerpo, vengamos nosotros con Gateway, guau, caca, gracias, la Bópanoam consequences, no se usó su amor, sois de tu cuerpo, y que vivimos nosotros con la suerte de tu cuerpo, Vámonos fuera de la cana Pa' encender esa llama pa' bailar contigo Vámonos sin drama Y el tercer día no se tiene quien sigue a la vela Vamos a ver, un blog, un arranjo Un movimiento con una opresión Siento duplo, bebida y colección Los que no saben, pero tienen lo que Y por complicación donde no estamos No serás rico, luego pensamos Es que carajo, pa' no te amo Y si te muestres no Vamos, o se quiere No quiero escucharte que no te fútes Que no te dejaba hasta la muerte de tu cuerpo Y que vivamos lo momento O se quiere No quiero escucharte que no te fútes Que no te dejaba hasta la muerte de tu cuerpo Y que vivamos lo momento ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Yayay! Esto me llama Big Team. Tengo mucha mucha melodía. Mucho gusto. Y así me llamo el Loque. Y a mi Fabio. Y vamos a dar la patria ahora.